Muy bien, muy bien, muy bien. En el problema número 14 nos pide calcular la longitud de la mediana del trapecio de la figura, la mediana del trapecio. Para eso me falta este lado, vamos a decir, A, B, C, D. Me falta A, D. Nada más, porque la semisuma de las bases, nada más, perfecto. Entonces, profesor, trazo aquí las alturas, que esto es perpendicular, trazo la altura, que es perpendicular, y a lados iguales, se oponen lados iguales, perfecto. Pero voy a comenzar con él. Si este es 37, lógico, este es 53, y el triángulo universal, porque este es 5, entonces acá será 3, y esta distancia de aquí hasta acá será 4. Hasta ahí tengo. Mire, profesor, si esto ya es 3, esta altura es la misma, entonces esto es 3. Y si esto es 3, y este es 45, 45, esta distancia, profesor, también es 3. Y esta distancia de aquí hasta acá, profesor, también vale 3, por ser longitudes iguales. Entonces me quedaría a mí que tengo el trapecio, profesor, de 3, y acá sería 3 más 6, 10. Entonces, la mediana, profesor, sería, la mediana sería igual, ya que la mediana genera puntos, sale de los puntos medios de los lados no paralelos, sería 3 más 10 sobre 2, 13 sobre 2, 6,5 unidades. Ahí está, ahí está, la respuesta. ¿Está bien? Mira, solamente comparación de los triángulos conocidos de 45 y 37. No te olvides.